Desde la fundación de la Organización de Cooperación de Shanghai, la relación económica entre los Estados miembro ha sido fructífera. Este año los países dieron a conocer declaraciones conjuntas para reforzar los intercambios. Se subrayó la facilitación del comercio por primera vez en una de las declaraciones conjuntas. Creo que Qingdao es un nuevo punto de partida. La implementación de la facilitación del comercio ayudará al desarrollo de zonas de libre comercio y reforzará la cooperación entre países miembros. Ayudará con proyectos de innovación. Espero que la cooperación pueda ayudarnos a desarrollar nuevas tecnologías y también otras áreas, como la economía digital, las energías renovables y el sistema sanitario. Creo que los Estados miembros podrían contar con un foro anual para discutir sobre el desarrollo de tecnologías de la información y de desarrollo de la innovación. Bielorrusia está deseando encontrar una integración de los nuevos intereses. Espero que la facilitación del comercio ayude a promover la cooperación entre la Unión Europea y Asia.